Nos encontramos en Juan Ignacio Ramón, entre Arteaga y Radeon. Y Radeones. Y Radeon. Vengan a nosotros, House of Legends, Food and Gaming Spot. Continuamos con el match, Arteaga. Esta vez, la decisión fue... Dreamland. Dreamland, muy similar a Battlefield, un poco más amplia y unas plataformas más convenientes. Y con la ayuda del viento de Wee Speedwoods. Así es, puede ser ayuda y a la vez una gran desventaja contra un Cloud que está en el límite de volver. Así es, mira, veremos cómo va, así casi va por el Spike, Garfield. Addy llenando poco a poco la barra de límites. Downthrow. Pits para abajo, intentando ir por un Spike también, te lo devuelvo. Ya tiene, llena esa barra de límite. Garfield usando el Flood. El Flood para intentar empujarlo. La amenaza. Lo que estamos hablando del árbol. Totalmente ayudó a los dormes de Cloud. Así es. Garfield esperándose. Addy quitándole el cielo de un edge trumping. Conectándose a Smash, castigándose el edge trumping. Y bueno, Addy como siempre ha demostrado que esa paciencia que la agiteriza. Esa paciencia increíble. Si algo sabemos es que él es una persona de castigos. Así es. Su especialidad es totalmente acoplárselo. Uy, tenemos ahí un Neo Blakening. Le cortó el pelo a Mario. Así es. Le mochó la gorra. Será como el nivel de nieve sin gorra. Así es, sin gorra. Tenemos ahora 222 por ciento por parte de Darfur. 41 por ciento por parte de Addy. 46. Y va, subiendo. Darfur tiene que empezar a capitular. Así es. Está batiendo demasiado, Darfur. Ya sabemos que es una persona que le encanta ir por esos fairs. Pero todos lo saben. Es el problema. Cuidado con eso. Con ese UP. Recordando ese UP, si toca la punta donde es el sweet spot, tiene un knockback muy, muy extraño. Sí, es un knockback que te puede matar desde cero. Así es. Sin siquiera causarte por ciento. Vemos que ambos se están respetando. Están esperando. Tenemos un Neocloss. Un Neocloss. Seguiendo la primera stock de Darfur. 60 por ciento. La primera stock de Addy. 0 por ciento. 8 por ciento. 21 por ciento. 28 por ciento. Yo salto a Addy esta imparable. Como dicen en League of Legends. Imparable. Va a ser una Quadra Kill probablemente. Así es. Uh, corriendo por ese Spike. Siento que Darfur está yendo mucho por ese Spike. Debería ir más por algo más seguro. Como un no fair o tips para... Así es. Todos sabemos que Darfur se caracteriza por esos ataques. Eso sí. Pero como el problema es que todos lo sabemos, todos los debemos esquivar. Exactamente. Tiene que cambiar la táctica. Excelente DI. Vemos que Addy ya tiene cargado su Limit Break. Es solamente cuestión de tiempo en el que Addy espere. Veo una apertura en la defensa de Darfur. Así es. ¿Qué crees que puede hacer? ¿Un finish in touch? Ya me ha tocado las veces que ya hace finish in touch. Increíble. Vamos a ver. Uh, uh. ¡Darfur ha quitado mucho! Lo saca de esa orilla. Dijo, métete para acá. Yo soy el dueño de este stage. Vemos a Addy tomando... Ya no tiene límite. ¿En qué momento? No tiene límite. Uh, dios, dios, dios. Muy bien. Excelente aporte de Darfur. Excelente jugada por por tráfico. Correcto. Tristemente los porcientos están a favor de Addy. Va a tener que trabajar. Va a tener que empujar a Darfur. Demasiada la defensa por por tráfico. Uh, tenemos un trozo. 125 de daño. Está solo un simple smash. Un backer. Cualquier cosa. Backthrow a 11%. Tenemos ahí Mario Tornado. Neutrales. ¡Tirado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sigue! ¡Se tiene límite! Casi llega en la piña. Así es. Tuve que gastar el Krim Hazard para volver. 136%. 27% en favor de Addy. ¡Oh, oh! Está esperando Addy. Pacientemente. No, no. No, no es posible. No es posible. ¡Oh, buena Darfur! Excelente combo. Una conversión. No le muestra respeto a Addy. Es un porcentaje alto que tiene. Demuestra. ¡Oh! Un Neo Blading que falla. ¿Será esta la oportunidad de Darfur? ¿Puedo hacer el comeback? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Casi excelente match. Altos porcentajes. El juego cerrado. Pero Addy logró dominar con ese backer al Mario de Darfur. Sallando el último stock. Bueno, yo creo que Darfur necesita cambiarse de canal y llegar de formas diferentes. Darfur definitivamente tiene que cambiar su estrategia. Porque, claro como lo dices, la gente observa mucho a Darfur, jugar y eso. Entonces, muchos de sus varios, vamos a decirle lo que le llaman gimmicks, que es así como que los movimientos base del personaje. O en este caso de Darfur, la gente lo conoce, lo identifica y sabe cómo actuar en contra de ellos. Darfur va a tener que empezar a tener que innovar su estrategia, cambiar, salir de ese cuadrado del que lo tienen las personas. Tristemente somos personas de rutina y es un problema que le afecta a los jugadores. Tienen esa rutina de cómo entrar, qué cómo hacer, qué movimientos, se vuelven elegibles y es cuando esa persona se dropea en el ranking. Así es. Darfur eligiendo el stage. Está pensando claramente, está viendo si Laila Cruz le está en la intucción. Pero también puede ser no tan benéfico para Mario porque se mueve el stage. Ambos es la misma situación. Ese UB tiene que estar preciso en la orilla y ambos pueden fallar. Eligieron Smash Build y continuamos con el siguiente match. Será acá. Bien, continuamos este. Primer juego por parte de Adi. Adi perfeciliando las Fireballs de Mario tenemos ahí. Down Throw, Up Throw, Mario Tornado. Bien. Excelente conversión, lo que estábamos ganando. Por ciento. Así es, porcentaje. Tener que innovar usando más flood. ¡Excelente! A él le cuesta dar, ¿verdad? Totalmente innovar. Eso es lo que buscamos, algo que no sea común. Así es, dominando. Dominando Adi la primera stock. Como un 4% de ventaja de su primer stock. Darfur se llevó el primer stock. Y este es el Darfur que les gusta ver. Adi. Adi va a tener que también imponer el respeto. Con esas normas, todos los atrasalientes que tiene Klaus. Como decía Vito Correón, el padrino Eliedo. Ningún de respeto. La ventaja es que estamos acostumbrados a Adi a acoplar sobre todas las manchas. Así es, la única manera, la manera, entre comillas, de desantotar a Adi. Es totalmente salirte del esquema. Empezar a actuar de manera, no extraña, pero... Dejémoslo en aleatorio. En aleatorio, ¿verdad? Cuidado que ese Klaus lo tiene y lo captura. Y le sella el stock. Y que realmente, aunque Darfur tiene una vida de ventaja, ese 32% no es nada. No es nada. Darfur va a tener que poner ese creativo de nuevo. Presionar a Adi. Mientras Adi está llenando. ¿Qué es? Ya está permitiendo cargar la barra de límite. Tiene que seguir la presión a Darfur. Totalmente evitar que Adi llene la barra de límite. Esos perfectos fueron perfectos en todos los sentidos. Así es. Y mientras tanto, cargaba la barra de límite. ¿Cómo es? O sea, en ningún momento bajó la guardia. Así es. Se terminó de descargar su juego. Mira, mira, mira. Adi está tomando la ventaja. Por un poco, por qué está empujando a arco fuera del stage. Él sabe cómo arrinconar a las personas. Así es. Mira, mira. Con ese vivo se va a apujado. Muy cerca. Dash attack. Que tiene... Creo que tiene un golpe de arco, si mal no recuerdo. Se come proyectiles. Parece que sí. Miramos ahí. Cuidado. El juego se lo lleva a Adi. Adi. Un backtromb. Probando de algo que ni siquiera es seguro, pero sí inesperado. No, pero fue totalmente inesperado, Rom. Usando la propia táctica.